Gracias a todos por venir, por invertir el tiempo en estar aquí con nosotros. Yo, desde la humildad, porque entre que soy muy joven, llevo poco tiempo en este mundo, quiero transmitiros un poco mis experiencias y como veo yo el mundo hoy en día y las oportunidades que nos brinda. Entonces, lo primero que os quería enseñar es una frase muy importante, muy célebre también, de Nelson Mandela, o la voy a leer porque creo que el fondo no se ve. Dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Ni armas, ni armas de guerra, discusiones, nada. Aquí, con educación, yo creo que podemos llegar muy, muy lejos. Entonces, pensando en la educación, dije, bueno, ¿y de dónde viene la palabra educación? Pues la palabra educación tiene una raíz latina, y viene de educare, que significa formar o instruir. Parece que estos conceptos hoy en día ya no son importantes, parece que educar a la gente está de más. Y yo realmente pienso que desde la educación es de donde podemos cambiar con todo el mundo, cambiar nuestras vidas y prosperar, eliminar la barrera de lo que son las clases sociales. Entonces, ¿cómo transmitimos educación? Pues desde que somos muy chiquititos, se empieza a transmitir. Yo, por ejemplo, ahora le transmito a mi niña, que ahora después veréis, he puesto una foto. Tengo un bebé con dos años, va a cumplir dos años ahora. Pues yo ya empiezo a transmitir unos conocimientos, unos valores, unas costumbres, una cultura, y todo sin darnos cuenta, pero es muy importante. Y yo quiero ver la educación como la oportunidad, oportunidad de cambiar, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde viene la palabra oportunidad? Pues viene, casualmente, de la palabra portus, en latín. ¿Y qué significaba portus? Portus es puerto. ¿Y qué significaba antiguamente puerto? Puerto era la oportunidad de llegar a una ciudad a través del agua. Y se veía como unas oportunidades. La oportunidad de entrar a negociar, la oportunidad de entrar a hacer trueque, y la oportunidad de triunfar, incluso de entrar a conquistar. Eran oportunidades. Y yo os pregunto, os planteo, ¿habéis pensado alguna vez cuántas oportunidades tenemos nosotros en nuestro día a día? Porque normalmente siempre se escucha, ah, no, es que esa persona ha tenido una oportunidad, es que ha tenido mucha suerte. Oportunidades tenemos cada día desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Realmente. Siempre que tengamos una decisión que tomar, estamos optando por una oportunidad y dejando a otro de lado. Entonces yo creo que es importante que aprendamos todos a identificar dichas oportunidades, ¿no? Pues desde lo que se nos plantee por la mañana, ¿qué me tomo un té o un café? Ahí ya estamos tomando una oportunidad. Y yo hoy, para no estar muy nervioso, ni siquiera he tomado café. Dije, mi oportunidad va a ser tomarme el café y estar a tope, o no tomar café y estar medio a tope, ¿no? Entonces, bueno, escogí el riesgo. Como bien muestra esta foto, oportunidades hay de todos los colores. Sabemos que colores hay 2.000. Oportunidades también. Bien, oportunidades hay de todos los colores, como decíamos. Y depende de la... Ahora, ok, muchas gracias. Disculpad. Cosas del directo. Bueno, como hablamos, que oportunidades vamos a tener siempre y para donde miramos vamos a encontrar una oportunidad que dejamos escapar y una oportunidad que podemos aprovechar. Entonces, entramos en cómo la educación influye en esas oportunidades. La educación, desde que somos chiquititos, ya empieza a decirnos por dónde podemos ir o por dónde no. Siempre, ¿qué te gusta la ciencia, las matemáticas? ¿Te gusta más la lengua? Ya estamos decidiendo las oportunidades y todavía no tenemos ni edad de saber qué es lo que vamos a hacer. Yo he estudiado derecho, administración de expresa y tengo máster en asesor financiero y gestor de carteras. Pues, básicamente, no tiene nada que ver con lo que hago yo hoy en día. Si a mí me dicen esto hace 29 años, a lo mejor no hubiera estudiado eso. Pero yo creo que la educación sí que nos ayuda a formarnos como personas. Y al final, teniendo una base, es cuando podemos aprender a hacer cosas. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la educación? También nos ayuda a abrir puertas al mundo. Los idiomas. Cuanto más idiomas hablemos, con más gente nos vamos a relacionar. Y lo mismo que hoy tenemos un negocio aquí en Marbella, como mañana lo tenemos en Estados Unidos, o en Canadá, o en China. Entonces, realmente, es básico. Y para mí, lo que es súper importante, la inteligencia emocional. Que yo creo que eso hoy en día no se habla, cada vez un poquito más, pero es algo que deberían de enseñar en los colegios. Porque hoy en día las relaciones entre personas son básicas. Yo no he vivido como emprendedor la época de hace 10 años, cuando era época de bonanza y todo iba genial. Yo eso no lo he experimentado. Pero he escuchado que ahí relaciones interpersonales eran cero. Era marcar objetivos, ganar dinero, y ya está, y eras perfecto. Pero hoy en día, por mi experiencia, yo veo que no. Hoy en día tienes que ser bueno, pero tienes que ser emocionalmente inteligente. Y saber ganarte los clientes. Yo tengo la suerte que el 99% de mis clientes acaban siendo prácticamente amigos. Incluso me llaman nochevieja para decirme una feliz nochevieja. O el otro día me sorprendieron llamándome por mi santo, para decir, Frank, tal. Y yo ni sabía que era mi santo, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de una relación importante en la vida laboral. Os voy a resumir muy rápidamente las que yo sé o yo pienso que son mis oportunidades. Esto es un reflejo, un croquis de mi vida. Yo nací en el 83. Esto es el 87. Mi padre decide meterme en un colegio inglés. Ahí yo no pinto nada. Pero es una oportunidad impresionante. Y eso me doy cuenta 20 años después, cuando tengo la facilidad de ser prácticamente bilingüe. ¿De acuerdo? En el 2001 llega el momento de ir a la universidad. Oportunidades. Es quedarme en Málaga, irme a Madrid o fuera, a Londres. Pues por una serie de circunstancias me voy a Madrid. ¿De acuerdo? Estando en Madrid llega el 2006. ¿De acuerdo? Seguramente el año más importante de mi vida en cuanto al tema laboral. Me voy a estudiar. He hecho todos los papeles para ir a San Francisco. Dos meses antes de ir me dicen que solo había dos plazas y yo había quedado el tercero. Me quedo fuera. De rebote me dicen, ¿te puedes ir a Canadá? Canadá. Sinceramente, siendo un ignorante no sabía que me iba a encontrar en Canadá. Y encima el día que llego a Canadá me entero que la chica que era segunda que iba a San Francisco en mi lugar no va. Y se queda a la vacante. Bueno, pues gracias a estar en Canadá conocí los sistemas con los que yo trabajo hoy en día y que hemos diseñado también. ¿De acuerdo? Es una herramienta para educación que al final de la sesión podréis experimentar para votar si os ha gustado el evento o no en tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces, si no fuera por ese viaje que hago yo en 2006, hoy no estaría aquí, entre otras cosas. Ni tendría una empresa que fundé hace tres años, ni me hubieran pasado otras muchísimas cosas. 2007, pues empecé a trabajar en banca. Antes, claro, yo vuelvo de Canadá, pero yo ni siquiera pensaba en montar una empresa. Yo no tenía valor. 2007, empecé a trabajar en banca privada. Veo que no era lo mío de trabajar para nadie, en el sentido de estar detrás de una mesa sin tener creatividad. Y me metí en una empresa de energía renovable. ¿De acuerdo? Ahí mi jefe lo que era era un crack en el tema personal. ¿De acuerdo? Y me quitó todos los miedos para poder emprender. Y en 2009, viendo que la empresa de energía renovable iba cada vez un poquito peor, mi jefe me quería pagar menos cada vez, yo asumí un poco el riesgo. Y le dije, ¿qué te parece si me pagas la mitad? Viendo el futuro, y digo, yo puedo usar por las tardes la oficina para ir iniciando yo mi empresa. Él, pagándome la mitad, súper contento. Y yo, usando la oficina, más que más. Así que ese fue como nuestro mini pacto. Hasta que, desgraciadamente, esa empresa se ha ido y ahora la mía me da para vivir y seguir trabajando. Entonces, una oportunidad que tuve, reducir mi sueldo, preveyendo que las cosas iban a ir a peor, salió bien. Y en 2011, nace mi peque. ¿Vale? Y después viene la foto. Emprender. Y esto no lo hablo desde mi experiencia, que con 27 años emprendí. Emprender se puede emprender cada día de nuestras vidas. Sea en un negocio, sea desde chiquitito, tomar la decisión de qué vamos a hacer. Emprender lo llevamos en la sangre. Solamente hay que saber en qué momento hacerlo. Y esta foto, supongo que es mundialmente conocida, pero yo creo que así nos sentimos todos cuando tenemos que emprender. El día que te toca salir de la cápsula y meterte al mundo y decir, uff, ¿se va a abrir el paracaídas o no se va a abrir el paracaídas? ¿Se me va a congelar la sangre o no se va a congelar la sangre? ¿Podré vivir o moriremos en el intento? Ese es un riesgo que merece la pena asumir. Porque parece que hoy en día la seguridad no es todo, pero esto también nos da muchas ilusiones, nos da mucha vida. Y esta fue la oportunidad de cambiar mi rutina. Como os he dicho, hoy voy a enseñar una foto de mi niña. Imaginaros, cuando estábamos con toda la vorágine, trabajando 16 horas al día, dejando la empresa de renovables, empezando con la mía, con un sueldo desastroso, prácticamente para comer. Nos enteramos que vamos a tener un bebé. ¿De acuerdo? Y en ese momento dices, bueno, ¿y cómo gestiono yo todo esto? Porque 16 horas al día, me quedan 8 para comer, lavarnos, hacer un poco de deporte, dormir, ¿dónde me temo la peque? Gestión del tiempo. Ahí es cuando uno aprende a que si hay que salir a las 6 de la tarde de trabajar, sales, pero el tiempo que estás en la oficina tienes que gestionarlo y hacerlo muy bien. ¿De acuerdo? Entonces son las pequeñas cositas que van cambiando. Esto lo busqué, quería hacer una similitud y dije, bueno, ¿cómo demuestro? Y os pregunto, miedos a las oportunidades. ¿No pensáis que muchas veces sí que nos pasan las oportunidades, pero tenemos miedos a cogerlas? Que tenemos ese miedo a arriesgar, ¿no? Si estamos como un pollito dentro de nuestro cascarón, nuestra zona de confort, ¿no? Y decimos, uff, pasa la oportunidad y dices, uff, con lo gusto calentito que estoy aquí, ¿no? Vamos a salir, y luego cuando hay alguien que la coge, dices, ostras, qué suerte, pero si la ha cogido, mira, se está forrando, el tío está contento, es feliz, se lo pasa muy bien. Arriesgó. Muchas veces hay que dar un paso, ¿no? Y salir de esa zona de confort, porque aquí estamos todos muy a gusto. Aquí menos, pero esto cada día nos ayuda a mejorar, nos ayuda a decir, pues, hay que tomar decisiones, hay que salir para adelante, hay que buscar el dinero debajo del suelo. Yo llegué al final del mes, y si yo no he tenido un mes de trabajar muy duro y de buscar debajo de las piedras, no tengo nómina. Perdón, pero eso es lo que, el cambio, lo que es emprender, lo que es buscar un poco la vida cada uno, ¿no? Y todos sabemos que aprovechar las oportunidades no es nada fácil, al revés, es muy complicado, porque desde que uno tiene una idea en la cabeza, pasa la oportunidad, decide hacer un plan de negocio, meterse a tope, Si a mí me cuentan hoy, que hace tres años, o sea, si yo sabiendo lo que sé hoy, perdón, me plantean esto hace tres años, estaría más asustado que hace tres años, porque hace tres años no sabía nada, no sabía cómo iban a ir las cosas, ¿no? Entonces, me tiré al vacío totalmente, y gracias a Dios, pues, he podido tirar para adelante. Y por eso siempre digo que llega el día D, ¿no? ¿Y qué es el día D? Pues es el día de cambiar, el día de luchar, el día de asumir riesgos. Vamos a salir de la zona de confort, ¿no? El día de disfrutar, mi vida, yo soy súper feliz, no paro de trabajar, tengo tiempo para estar con mi peque, hago deporte, estoy con mi mujer, tengo una familia genial, hay tiempo para todo, y disfrutar es bueno, no vamos ahí. Yo cuando hablo con la gente, me dicen, yo es que voy al trabajo, y es que me aburro, es que lo paso fatal, me pagan mal, mis jefes tal, mis compañeros me critican, hay que ser feliz, ¿no? Si echamos 8, 10, 12 horas al día en el trabajo, qué menos que ser feliz, ¿no? Experimentar, hay que jugar, a mí me encanta jugar a pensar que lo puedo hacer. Se me plantea una idea y digo, ¿por qué no? No tengo ni idea, pero voy a dar todo lo que pueda y más por conseguirlo, ¿no? Entonces, yo creo que, y sobre todo, querer, querer lo que hacemos, yo creo que eso es fundamental. A mí siempre que me dicen, Frank, eres un enamorado de tu producto, y digo, lo sé, me encanta, ¿qué hago? Mucha otra gente me dice, Frank, el producto no es solo lo que tú vendes, tus mandos, no, el producto eres tú por cómo los vendes. Lo importante es llegar a la gente, y de esta forma ganamos muchísimo. Y soñar, soñar fuerte, porque soñando lo conseguimos. Pero no soñar y dejarlo en sueño, sino hay que hacer ese sueño realidad, ¿vale? Eso es lo difícil, el soñar a que se haga realidad. Y las oportunidades llegan hasta cuando estamos dormidos. A mí me han llegado un montón de cosas en medio de la noche, desde oportunidades hasta ideas. Y hablando con gente, incluso con psicólogos, me han dicho, Frank, es que cuando uno duerme es cuando el cerebro está relajado y tiene tiempo de pensar. Y ahora mi mujer se ríe de mí, porque tras la de la mesita he puesto un pequeño lápiz y un post-it. Porque no es ahí la de veces, que me despertaba en medianoche, porque, claro, la peque llora, me despierto, y digo, uy, estaba pensando en algo. Y ahora me pongo a pensar muy fuerte y digo, venga, así no me olvido mañana por la mañana. Y ahora llega por la mañana y ni de cerca me acuerdo lo que se me ocurrió, ¿no? Entonces decidí tener, por si se me ocurre algo, alguna oportunidad, alguna idea, de siempre poder anotarlo, ¿no? Y ya termino, ¿vale? Porque no quiero estar mucho más tiempo. Simplemente hablando de oportunidades, os quiero contar una pequeña anécdota. Este verano, era, bueno, mi pequeño justo tenía ya 18 meses, año y medio, y fue cuando decidimos hacer ya un viaje un poquito más lejos, porque a mí y a mi mujer nos encanta viajar, ¿de acuerdo? Y dijimos, bueno, pues vámonos al tiro al austriaco. Perdón. Y yo quería algo tranquilo, ¿no? Porque con la peque y tal. Total, que nos fuimos a este pueblecito, que se llama Goin, precioso, por cierto. Es una estación de esquí, pero en verano son praderas y praderas. Y lo que hicimos fue dar un pasito por el pueblo y tal. Y alguien nos dijo, mira, chicos, seguro que os encanta subir hasta arriba. Y yo dije, sí, sí, seguro que nos encanta. Lo que pasa es que vamos con la peque. No, no, pero hay caminos y tal, que se puede ir con el carro y tal. Baña, vale. Mil gracias, Rami, te lo agradezco. Gracias. Entonces, desde ahí no se va a ver. Pero cuando ya llegamos a una zona que con el carrito ya era guay, ¿no? Un pasadito, un par de horas, llegamos, ahí no se ve. Pero se ve un restaurante así de chiquitito, ¿vale? Y dicen, sí, ese restaurante está a 1.200 metros de altura. Y eso sí que está guay, porque llegas arriba, hay ciervos en libertad, hay ovejas, todo campo. La peque le va a encantar. Y van muchos niños. Claro, yo miro al lado, sí, más niños de 12 años con sus cascos de trekking, sus mochilas, sus esquís, las botas. Sí, pero es que mira cómo van ellos. Yo parezco, como aquí diríamos, un guiri, ¿no? Si yo vengo con mi short del fútbol, con mi zapatilla de deporte. No, no, pero bueno. Total, que íbamos con otra gente, me hicieron no subir y yo le dije a este río, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Qué vamos a perder? ¿Cuánto vamos a estar aquí en otra ocasión? Total, que me puse la pequeña y diría, sí, sí, vamos a subir. Y digo, sí, claro, porque la niña pesa 12 kilos, pero la voy a llevar yo aquí. Son 12 kilos. Total, que al final llegamos hasta arriba. Aquí veis, bueno, se ve, pero marcan 1.263 metros de altura. Echamos como cuatro horas con mucho calor. Unas cosas así, pero llegamos hasta arriba, ¿no? Y la verdad que es una satisfacción. Una vez que estás ahora, miras atrás y dices, pues yo tuve la oportunidad de ir o no ir. Y gracias a Dios que tomé la de ir, ¿no? Porque si no, estos recuerdos no se tienen. Y ya termino diciendo lo que un gran amigo mío dice siempre. Me dice, Fran, en la vida hay dos clases de personas. Las que esperan que las oportunidades sucedan y las que hacen que esas oportunidades sucedan, ¿no? Y ya, para que reflexionéis, simplemente os digo, decidid vosotros de qué color queráis que sea vuestra próxima oportunidad. ¿Vale? Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Espero que os haya gustado. Gracias.